Hoy no más Y pura guachiloca Anda rosada, ma Ay, ¿qué te he dicho que no estás agarrando mis sabanas para andar jugando, niña? Si estás limpias, chiflada No me ha dicho, solo es que vomitaste ayer después de la fiesta No estaban limpias Ay, tú tú cállate y levántate, orele Nada más estás ahí metido en el celular Es más, dámelo Todo el día con el bendigo celular, hombre Por eso se hacen los niños bien tontos Por estar ahí todo el día metidos Ay, ma, mira, Cookies Sí, sí, ya te traigo a ti también, Cookies, eh Levanta las sábanas, rápido Ay, ma Bueno, de aquí para allá habla Cookies y ya para acá, pues, ¿quién? Hola, prima, ¿qué haces? Nada, estoy jugando en la casa del terror, ven ti Ay, mira, mira, yo no quiero a ningún huerjito aquí en la casa, eh Ya te dije ¿Qué? ¡Vecina, véngase a la fiesta, gasto gociendo! Ay, mira, mira, ¿cuál fiesta? Si yo tengo que cuidar a mi sí ¡Echadme gratis! Ah, bueno, ahí ya cambia la cosa Ma, tengo hambre Y otra vez comer, todo el día trague y trague a tu niño Ahí en el cajón está la marucha Agarra una y a la Órale Ay, ma, ya comienzo toda la semana Yo creo que por eso has de tapar el baño, Lucas Porque te has de aventar unas... Ay, ya, ahorita vengo, eh Y no quiero que se porten mal, ¿me entendieron? ¿A dónde vas, ma? Con tu amigo el viejito Ay, tanta pregunta, hombre Ahorita regreso Sí, pues, ¿ya qué? Ay, ya, hombre Se me olvidó esto Muy importante Cookies, ¿me puedo pasar a tu casita? No puedes, Lucas Porque es la casa del terror Ay, al cabo que ni quería A ver, estar bien aburrida Dijo a mi mamá que ella quitará la sabana, hombre Esta que ves aquí es la llorona Y bien Ay, eso ni da miedo A ver, estar bien aburrido ahí adentro Cookies Cookies ¿Qué? Lucas, Lucas No te asustes, soy yo Hola, prima Vení de... Hola, chica Sí Otra vez Ay, yo me desmayé porque no había comido nada Por eso Ay, qué mentiroso ¿Sí te dio miedo? A mí sí me dio miedo A mí Pero bueno Ustedes siéntense Y yo soy el fantasma que los asusta, ¿sí? Eh, ni da miedo Y el monstruo era grande Tenía dos cuernos Y le hacía ¡Ay! Y así le hacía ¡Ay! ¡Uy! 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 Esa noche El monstruo Abrió la puerta lentamente ¡Uy! ¡Uy! Y se escuchaba los pasos así grandotes Y gritaba y decía ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Hola, Sean! ¡Ay! 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 ¡Uy! ¿Por qué te asustaré, Sean? Si yo estoy bien guapé, Sean ¡Ay, Lupe! Si me asustaste Hasta ti ¿Y tita? Ay, ayúdenme a cargarla Que está bien pesada A ver, no se preocupen ¡Uy! ¡Ay, ay! ¿Qué pasa, primos? ¿Estás bien, prima? ¡Uy! Lo que necesita ella es que le den un más apanation Para que se le quite la tradition ¿Vamos a hacer TikToks o qué? A mí me sale este, mira ¿Estás bailando o estás matando cucarachas? A mí también me sale este baile, mira Y a mí me sale este, prima Con flores Te llevaste mi tristeza ¡Uy! Tita, lo que necesito es un buen saber Para que se le quite la tradition ¡Ajá! Yo no puedo hacer videos Porque mi mamá guardó el celular allá arriba Ni te preocupes Eso es de agua Yo lo agarro ¿Y a poco si vas a alcanzar? Si está muy alto ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, ya sé! ¡Ay! También pesadas ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡Están moviendo mucho eso! ¡Ya lo voy a alcanzar, eh, Sean! ¡Uy! ¡Ay! ¡Me está dando como suena en la nariz! ¡Me está dando como suena en la nariz! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, huérquense! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Tanto en peso! ¡Mercos! ¡Ya llegué a la casa! ¡Sí, ma! ¡Eh! ¡Eh! ¡Llegaste bien rápido, ma! ¡Sí, tía! ¡No creo que tenemos nada atrás! ¡No tenemos! ¡Uy! ¡A ver! ¿Qué tienen en las manos? ¡Eh! ¡Uñas! ¡Ay, tan payasa, eh! ¿Y a las uñas qué tienen? ¡Mugre! ¡Ah, tan chistositos! ¡Déjame traigo la chancla! ¿Qué tienen atrás de ustedes? ¡Pues las pompis! ¡Uy! ¡A ver! ¿Y a esta huerta qué le pasó o qué? ¡Se subió ahí arriba por el celular! ¡Y se cayó, tía! ¡Ay, jumbri! ¡Ah, bueno, no se preocupen! ¡Mira! ¡Órale! ¡Ándele! ¡Qué bueno! ¿Para qué se le quita la maña de andar como chango? ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Mueve, mueve, mueve las orejitas como cookies, ¡ay, qué bonita! Lucas, Lucas, mueve la cabeza, pero el celular, él nunca lo deja. Tita, brinca y mueve las piernas, ¡ay, qué brinca! ¡Ay, qué ritmo! ¡Mira qué tierna! ¡Lupe mueve ya la cintura! ¡Pero con cuidado porque casi me tumbas! ¡Britani, qué guapa se ve! ¡Gracias, corazón! ¡Haciendo palmas! ¡Un, dos, tres! ¡Doña Pelot ya llegó! ¡Con una chancla! ¿Con una chancla en la mano? ¡Venga para acá, huercos! ¡Corran que ya se enojó! ¡Sí!